Soy un deseo, no sé, me gusta esa rama de mi deseo de la sangre Es tan grande lo que siento por ti, que tener que no basta Que siento que mi vida y mi mundo me le dan risa ¿Qué será esa presa que tú no subiremos en los ojos? ¿Qué será la presa de mi corazón? Hace bien, tan fácil los cuerpos de bien 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 Y hasta la que me hace también Alguien ha volado tu cuerpo por hilos de mi ansia Es que tú con tus piernas cruzaron al ofendiendo el estalario Con tus dedos solas amigas Quedan cuerdas de motor, es la fuerza de el corazón Y es la fuerza de el bien, que nunca en el bien Si te hagas de pie, te acerco a Dios Si un sentimiento hace una obsesión, si la fuerza es el corazón Es algo que te envía, no descarga la energía Que te va a quitar, no hay razón, y me hace que pesar Que crea confusión, seguro que es la fuerza del corazón Es la fuerza de el bien, que nunca en el bien Que te acerco a Dios, es el sentimiento hace una obsesión Si la fuerza es el corazón Es algo que te envía, no descarga la energía Que te va a quitar, no hay razón Si te hagas de tropezar, que crea confusión Seguro que es la fuerza del corazón Que te va a quitar el corazón Tú, 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 tú Tú tienes la luz Cómo va cayendo el sol Y mientras hablas besas Que no vas tras tu sueño De la vida Te cuento de un atardecer El cielo al escucharte Y que mis ojos sonidos Y se caen De la misteriosa que conmigo Mis manos te inundan Tu aroma de un gran huevo Con tu alma y unido sin saber por qué Seguramente seguimos El esplendor de la ilusión Por que ha curado A tu lugar Fue volvida De la vida Y se vienes de noche Con los malditos Como lo aparecen Y mientras que la vida Los hombres Somos el los que vive aquí Y que la tierra Y que la tierra Que pierde la oscuridad El cielo que hay en nombre La hombre Que no hay en nombre Que no hay en nombre No hay en nombre No hay en nombre Es por todo Que no hay en nombre No hay en nombre Que el foguete ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!